Finalmente ha empezado el nuevo año 2020, el último año de la década, y como tal ha empezado con fuerza. Por un lado, nos enteramos de una posible tercera guerra mundial en el ámbito conflictivo de Estados Unidos e Irán. Vaya forma de empezar el año. Sin embargo, no todo son malas noticias, y encima aquí estamos para hablar del anime que nos gusta, el cual parece haber empezado el año recontra bien con algunas espectaculares noticias. Pues bien, hoy te traigo un conglomerado de noticias de Dragon Ball, las cuales las he estado reservando para este video. Desde Dragon Ball Super, siendo el anime favorito en Sudamérica, hasta la increíble revelación del verdadero creador del Super Saiyan Fase 4. De esta manera, damos inicio a un nuevo año 2020 con más noticias de Dragon Ball. Comencemos. Dragon Ball Super se ha convertido en el anime favorito y más importante en América del Sur, en lo que va de la década. Dragon Ball Super se convirtió en el anime más visto por el subcontinente según la web Crunchyroll. La plataforma en línea reveló cuáles fueron los animes más populares en el mundo en lo que va de la década. Curiosamente, Dragon Ball Super se ha colocado en la primera posición de los animes favoritos de América del Sur. Inclusive los números son superiores a animes como Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin o Boruto. Estos datos son 100% verídicos y compartidos públicamente por Crunchyroll, quienes ilustraron en un mapa sudamericano los animes más importantes por países. Con motivo de iniciar un nuevo año, el conocido portal de animes Crunchyroll inició un recuento de todos los títulos más populares en toda una década. Por lo cual se basó en el ranking de popularidad de cada anime en todos estos años. A nivel de Sudamérica, el vencedor sería nada menos que Dragon Ball Super. Este anime llegó a superar a otros títulos que también son muy queridos como Boruto o One Piece por ejemplo. Que también se ganaron el corazón de los fanáticos. De tal manera, se puede observar como Dragon Ball ha ido ganando en el continente sudamericano. Sin embargo, como se puede observar, en Brasil triunfó Naruto Shippuden como el anime más visto. En Uruguay se ve más Boku no Hero Academia y en Paraguay también se ve más Naruto Shippuden. Asimismo, es importante precisar también que Naruto Shippuden fue condecorado como el anime ganador a nivel global. Venciendo así a otros clásicos como Dragon Ball, Shingeki no Kyojin y One Piece. Pero por lo menos es una buena noticia el hecho de que Dragon Ball Super siga teniendo gran acogida en Latinoamérica. Aunque, considero que posiblemente la lista se habría incrementado para los fans de Dragon Ball. Pues creo que Crunchyroll no tomó en cuenta a los fanáticos que no consumen su plataforma. Pues de lo contrario, habrían más fanáticos a nivel latinoamérica para Dragon Ball, creo yo. Recordemos que los últimos episodios del anime fueron vistos por millones de usuarios. Inclusive en lugares públicos se proyectó la batalla de Goku el androide 17 y Freezer contra Jiren. Momentos sumamente épicos que esperamos que se puedan repetir algún día cuando Dragon Ball Super regrese. Y bueno, continuando con las noticias y dejando de lado el enorme éxito de Dragon Ball, pasamos ahora a descubrir al verdadero creador del Super Saiyajin Fase 4. Y es que la verdad fue sorprendente enterarme de esto. Les dejaré la fuente original en la descripción del video, pues el autor del artículo que reveló todo esto fue la página de Hobby Consolas. Como sabrán, una de las mejores fuentes en cuanto a Dragon Ball. Todos, o eso espero, amamos al Super Saiyajin Fase 4. Ese increíble aspecto que le da a Goku es simplemente sorprendente. Su cabello, su atuendo, sus ojos, absolutamente todo es sumamente increíble. Hay quienes incluso consideran hoy en día que la fase del Saiyajin 4 goza de un mejor diseño y más elaborado que el nivel del Super Saiyajin Dios. Y aunque nos cueste admitirlo, es la verdad. El diseño de la fase 4 es perfecto y encima fue creado en nuestra infancia, por lo que le tenemos un enorme cariño y nostalgia cuando lo vemos. Lamentablemente no es canónico y forma parte de Dragon Ball GT, pero aún podemos disfrutarlo en Dragon Ball Heroes con el nuevo anime promocional que se estrenará en marzo del 2020. Pero bueno, no nos alejemos del tema principal. La cuarta transformación de Goku y Vegeta fue un boom para los fanáticos de Dragon Ball GT, quienes hasta el día de hoy aclaman por su regreso. Incluso se supo que Akira Turiyama había participado en la creación de la fase 4. ¿O realmente no? La fase 4 de GT, que había sido aclamado por los fanáticos por su diseño, un Osaru humanizado, en un principio se pensó que fue Akira Turiyama quien había creado a este personaje. O en su defecto, que había ayudado a hacerlo. Sin embargo, no fue así. El creador del Super Saiyajin fase 4 fue Katsuyoshi Nakatsuru, un diseñador de la época, desmintiendo cualquier rumor sobre Turiyama y su inclusión en este personaje. Nakatsuru diseñó en un principio al Super Saiyajin fase 4 con un pelaje con tonos grises, totalmente diferentes al rojo que vimos en pantalla. El cabello también iba a lucir diferente, de un tono azulado, distinto al negro que vimos al final. Las imágenes que estás viendo datan del año 1996 y fueron compartidas por Hobby Consolas. De esta manera, se sabe la verdad sobre Akira Turiyama y el famoso Super Saiyajin fase 4. Aunque el creador de Dragon Ball Super no tuvo nada que ver con esta fase, sí lo hizo pero un tiempo después. A continuación, te mostraré el boceto del Super Saiyajin 4 creado por Akira Turiyama. De esta manera luciría Goku fase 4 creado por Turiyama. ¿Qué te ha parecido esta noticia? Si bien es cierto, la fase 4 no le pertenecería a Turiyama, pero eso no quita que siga siendo una de las mejores transformaciones que existen en todo Dragon Ball. Y por último, para terminar este bloque de noticias de Dragon Ball, el año nuevo en Japón fue al estilo de Dragon Ball Super. Japón celebró el año nuevo 2020 con las canciones del anime original. Dragon Ball demostró seguir estando presente en los televisores de Japón. El programa NHK Kohaku compartió un especial de conciertos para el cierre del año. Allí se presentó Kiyoshi Ikawa encima de un dragón dorado gigante cantando Limit Break for Survivor, lo que vendría a ser nada más y nada menos que el opening del anime. Vaya interesante forma de cerrar el año por parte de los japoneses. Con la llegada de este nuevo año, algunos fanáticos esperaban el anuncio oficial de la fecha de retorno del anime. Lamentablemente, Toy Animation no reveló nada de esta información, pero se espera que en el transcurso de este año 2020 puedan por fin dar el anuncio que muchos estamos esperando. Y bueno amigos, esas serían las más recientes novedades por ahora. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.